Yo ya llego a pensar que este hombre miente por deporte, no sé, debe ser una adicción, o sea, como esa gente, los vigoréxicos que van al gimnasio y dicen que no puedo dejar de ir al gimnasio. Este señor yo creo que no puede dejar de mentir. Esta frase, diciendo que no iba a haber crisis de gobierno, tenía 48 horas, ¿cuándo sucedió la crisis de gobierno? Pero, ¿para qué lo niegas? Es que yo ya no entiendo absolutamente nada de este señor. Pero bueno, vamos con esa crisis de gobierno aquí del doctor Mentiras, porque ya no sé muy bien cómo llamarle. Bueno, el doctor Fake también estaría bien, claro, de Fake a Mentira va poco trecho. Pero, ¿qué cambio de gobierno ha hecho? ¿Qué crisis de gobierno ha abordado? Si analizamos medianamente las líneas, las tendencias, dentro de esa crisis de gobierno, ¿responde a meter perfiles potentes porque reconoce que se ha equivocado? No, cero, no hay ni un solo perfil potente. Responde a meter gente experimental, Partido Socialista, gente que no haya sido gran cosa en la vida privada, gente que no haya llegado a nada desde el punto de vista de carrera profesional, pero que tienen mucho conocimiento y mucha experiencia en negociación interna o envolver a lo que eran los principios clásicos de la socialdemocracia, tampoco, cero, cero. Tenemos a Pilar Job, una persona que se va a encargar de justicia, que es una persona ultra radical desde el punto de vista feminista. Tenemos un avance del PSC, hombre, llamarle constitucionalista al PSC, desde luego en el campeonato de chistes pujaría. Tenemos el mantenimiento de todos los ministros de Podemos, incluso del cárnico. El carnívoro también se queda ahí dentro. Dices, ¿cómo puede ser? Pero si no han podido destrozarlo más, por la debilidad. Es decir, ¿cuál es el patrón al que responde este cambio de gobierno? Y cuidado, es un patrón que tiene una noticia mala y una noticia buena. Pero yo les voy a decir primero la mala. La mala yo creo que es evidente. Significa que desde este momento y todo lo que pueda aguantar Pedro Sánchez, va a ser un gobierno de tirar el dinero para comprar votos, de derroche máximo para apuntalar colectivos, de ceder a Podemos para garantizarse precisamente el mantenimiento y el apoyo suyo en el Congreso de los Diputados y, lógicamente, en Moncloa. Y, por supuestísimo, las cesiones que hagan falta en materia de separatismo, tanto en Cataluña como en País Vasco. ¿Por qué? Porque los necesita todos ellos para sobrevivir. No hay ni un solo perfil de ministro que merezca la pena. Es decir, ustedes citan, ha subido y todos los periodistas tuvimos que ir corriendo a mirar quién era ese señor porque no había nada detrás. No son gente conocida ni en el mundo profesional, ni en el mundo empresarial, ni en el mundo político real, ni dentro de sus partidos. No eran nadie, no son nadie y quedan dentro de este gobierno. Ergo, en estos momentos, el proyecto faraónico, que empieza a ser una pirámide pero invertida, de este señor porque se le está hundiendo el gobierno, es todavía más pirámide que nunca. Son todos fieles, totalmente fieles a lo que él quiera porque no serían nada fuera de su gobierno. Esa es la noticia, mala no, pésima, la buena. Esto huele a que sabe perfectamente que está fuera, a que sabe perfectamente que está acabado. Es decir, se está rodeando de su guardia de corps, se está rodeando de gente que sabe que no le va a decir nunca jamás que no porque es que no sabe cómo decir que sí, no sabe cómo argumentar otra cosa y ha cogido, pues eso, perdón por la expresión, pero un coro de pelotas máximo. Y con esa gente no le puedes dar la vuelta a haber tenido la peor gestión del coronavirus de todo el planeta. No le puedes dar la vuelta a ser el país con mayor impacto económico de toda la OCDE. No le puedes dar la vuelta a ser el único país que ha decidido torturar a sus contribuyentes porque no sabe qué hacer para recaudar dinero o atraer empresas. No le puedes dar la vuelta, no vas a saber cómo ayudar en los ERTE, no vas a saber cómo ayudar a los autónomos que están en cese de actividad, no van a saber cómo ayudar a las pymes. Sé que lo que estoy diciendo tiene una parte muy, muy, muy negativa y es verdad, y va a ser un desierto posiblemente corto, pero muy duro de pasar. Ahora, esto huele a que el primero que sabe que está acabado es el mismo. A que el primero que sabe que depende en estos momentos única y exclusivamente el dinero que llegue a Europa porque el resto se le cae, se le está escapando el agua entre las manos, es el propio Pedro Sánchez. Y eso, sé que lo otro es duro, pero sé que el hecho de saber que hasta él mismo sabe que está acabado sí es una buena noticia. Empezamos.